En este momento la batalla épica de Lip Sync, las muchachas chulas contra los pachucos por 3 puntos. Tenemos un jurado de lujo, de lujo. El día de hoy se ha invertido mucho dinero nuestro jurado, expertos en música, expertos en Lip Sync. Ellos serán los encargados de juzgar aquí a nuestros artistas. Sin embargo, usted en el código QR va a ser quien decida quién gana. Si las muchachas chulas o los pachucos en la aplicación de TV Azteca en vivo. Desde este momento usted puede ingresar y empezar a votar por quién va a usted. Ahora sí que a quién le va a ser la muchacha a los pachucos. Yo veo que las muchachas traen un vestuario muy exquisito, muy bien planeado. ¿Qué te parece? Y nosotros pues no sé qué parecemos, pero le vamos a echar ganas. Eso lo pueden meter en el buzón de quejas al terminar justamente la sección. ¿Quién va a empezar? ¿Muchachas chulas? Los pachucos, por supuesto. Vamos a empezar con las muchachas chulas, por favor. Esmeralda, que va a interpretar a Shakira. ¡Venga! Se me acaba el argumento y la metodología. Cada vez que se aparece frente a mí tu anatomía. ¿Por qué este amor ya no entiende? De consejos ni razones se alimenta de pretextos y le faltan pantalones. Este amor no me permite estar en pie, porque ya está, me ha quebrado los talones. Aunque me levante volveré a caer. Si te acercas, nada es útil para vista y limpio. Te acerques, sardo, no necesito, pero tras de testar. Ya es todo lo que he sido. Por fin me he convertido en una cosa que no hace. Otra cosa más que amarte. Yo soy tu día y noche y no sé cómo olvidarte. ¡Aplausos! Para Esmeralda Ugarte, interpretando a Shakira. Lo dejaste a la altura de Chiquen, ¿verdad? ¡Qué difícil! ¿Cómo? Que lo dejaste a la altura de Chiquen. Sí, ya te lo dejé ahí preparado. ¿Estamos bien todos? Por favor. Mi querida. Se enredó el tacón. ¿Cómo se está todo en el escenario? Miquel, le faltó otra cara que hasta lo dio. No importa, hermana, no importa, no importa. Yo te salgo, hermano. ¿Algún comentario de nuestro jurado? ¿Qué les pareció? Sí, me encantó. La verdad, la verdad, a mí me encantó esa actuación de trapeador. Impresionante, impresionante. Bien, bien, yo creo que bien. Muy bien, perfecto, ahí está. Ahora va el... El más técnico. Parte, el equipo de los Pachucos. Sí, es que estoy preocupado por la altura. ¿Sí da la altura? Ahí está. ¿Qué altura? Es tu turno, chiquen. Sí, altura. Vas a interpretar una canción de Miguel Mose. Con el bailecito como Mose. ¡Ah! ¡No, no, no, no! Don Diablo se ha escapado, tú no sabes la que ha armado. Ten cuidado, yo lo digo por sí. Anda por rincones y se esconde en los cajones de la presa que decida conseguir. Seguir, seguir. Don Diablo que es muy difícil. Don Diablo que es muy difícil. Ha llegado el turno, por favor, de nuestro siguiente participante. Ahora vamos a ir nuevamente con un Pachuco, vente de este lado, que va a interpretar Big Boy. ¡Vamos! ¡Muy bien hecho esto! El tiempo pasó como una estrella fugaz y nuestro amor falleció sin razón. Baby, quisiera volver a aquel tiempo otra vez y poderte detener, pues ya no puedo. Sin tu amor, no sé qué vaya a hacer conmigo. Sin tu amor, no sé cuál sea mi destino. Sin tu amor, el mundo caerá sobre mí, baby. Quisiera volver a amar, te volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí, girl. Mis ojos lloran por ti. Quisiera volver a amar, te volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí, girl. Mis ojos lloran por ti. Me haces tanta falta y no lo puedo negar. No sé cómo de mi vida te pudiste marchar. Arrancaste mi corazón como un trozo de papel. Jugaste con mi vida y ahora me pregunto por qué, por qué. Tuve que enamorarme de ti, quererte como te quise y luego te perdí. Yo creo que eso no es justo ante los ojos de Dios. Te di tanto amor y tú me pagaste con dolor. Pero algún día te darás cuenta de lo que sentía por ti. Y pensarás en mí aunque estés lejos de mí. Ahora solo me quedan aquellos recuerdos. Fuerte el aplauso para Rafita Valderrama, big boy, de una manera maravillosa. Pero esto todavía no se ha definido. Les recuerdo que aquí vayan al código QR para que voten si van a ganar precisamente las muchachas chulas o los pachucos. Pero nos hace falta la última presentación de Spice Girls por Natalia Valenzuela. ¡Gracias! 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 ¡Venga ahí! ¡Venga ahí! ¡Gracias! ¡Venga ahí! Antes de ir a la decisión del público que está votando en este momento en la aplicación de TV Azteca en vivo por medio del código QR que estuvo apareciendo aquí en pantalla. ¿Alguna decisión? ¿Algún comentario? ¿Algún veredicto que quieran emitir en este momento? La verdad, hijo, Natalia, increíble. ¡Increíble! ¿No hay pero? ¿No hay pero? ¡No hay pero! ¡Es perfecta! ¡Es perfecta! ¿Cómo va a haber un pero? O sea, pero es para Rafita... ¿Algún otro comentario que quieran agregar? No, 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 los hombres lo dieron todo. Interpretaron, dieron muestras... ¿Interpretaron? ¿Dónde está en interpretación? ¡Vestuario! ¡Trae vestuario! ¡Claro que sí! ¿Y eso? ¿Ese comentario tiene doble peso? Porque que lo diga David Bisbal es una persona que conoce en la materia. En este momento, los resultados han sido arrojados. Se cierra la votación por medio de la aplicación y les voy a informar que los ganadores del Lipsing de estos tres puntos se lo van a llevar el equipo ¡Amarillo! ¡Muy peligroso! ¡Por muy poquito se lo llevan los zapatillos! ¡Te hubieras encuerrado, Rafa! 51 a 49, efectivamente, mi querido Chiker. Fue muy poquito. El marcador queda de la siguiente manera. ¡Pachuco, 16, muchachas chulas, 23! ¡Pachuco, 16, 9, 30! ¡Pachuco, 16, 20! ¡Pachaje, 16, 20! ¡Pachuco, 16, 20! ¡Pachuco, 16, 20!